Sigo, junto he sido, contigo, oh, envidia o dono, lo veo exacto, con ese invento, sigo de tacto, sigo conecto, contigo exacto, sigo siendo de grito, lo salgo, oh, 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 yeah, con eso te hago, cada rojo que sigo, tengo el corazón rico, sigo con ese sido cuando sale el próximo, oh, en el otro, este es el ritmo, pronto lo he sentido, con todo lo que de pronto sigo, te tranquilo, oh, sube, sube, con ese, con eso, tra, Sube, sube, cursa, con eso, tra, cursa, 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 con lo que yo, tra, que no sale el caballo, brrr,